Momento del caos, Felipe Ví se enoja y ataca a Pedro Sánchez tras un gesto insultante. El rey Felipe Ví ha redoblado su agenda en Cataluña en los últimos días, tras una larga ausencia provocada por la pandemia y por las protestas que generaba su presencia en el mundo independentista. Sin embargo hace dos semanas el monarca ya asistió a la reunión del Cercle de Economía en Barcelona, donde coincidió levemente con el presidente de la Generalitat, Pere Aragones. Este domingo el rey vuelve con motivo del Mobile World Congress, en una cena donde compartirá mesa con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con Aragones, en un gesto inédito para un presidente en los últimos años, además de con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El gobierno prometió que los indultos abrirían una etapa de concordia y reencuentro y la fotografía de esta promesa la ha puesto el Congreso de Telefonía, que vuelve a Barcelona tras una edición cancelada por la pandemia. En su turno, Pedro Sánchez ha destacado la presencia de los cuatro representantes políticos, que simboliza una unión por el bien superior de todos y una normalización institucional que ha descrito como un camino fértil para la recuperación económica. La unidad institucional es clave en la nueva etapa, ha afirmado Sánchez, aprovechando la imagen inédita. En una jornada de fuerte carga política, todos los gestos han sido medidos. Aragones ha evitado acudir al besamanos del rey, en el que sí se ha participado Colau, pero posteriormente se han saludado antes de sentarse en la misma mesa, que han compartido los cuatro mandatarios junto al director general de ESMA, Mats Granryd. Más tarde, en su turno de intervención, el jefe del Gobierno ha centrado su intervención en la situación económica y en las posibilidades de Cataluña respecto a la digitalización, y ha evitado referirse directamente al monarca a quien ha englobado con la fórmula a autoridades del Estado. Como ya hizo en su anterior visita a Cataluña, Felipe Vía ha evitado lanzar ningún mensaje que pudiera ser interpretado en clave política. Delante de los empresarios de telefonía y exhibidores, el jefe de Estado ha elogiado a España como un buen lugar para el proceso de recuperación económica. Es el momento de invertir en nuestro futuro digital, ha asegurado el rey, que ha indicado que la digitalización es un de los pilares centrales de los fondos europeos Next Generation que engrasarán las empresas tecnológicas españolas. La agenda del rey en Cataluña no acaba este domingo. El lunes participará de nuevo en la inauguración de la exhibición del Congreso y el jueves toda la familia real asistirá al acto de la Fundación Princesa de Girona, en la que la princesa Leonor entregará los premios de la entidad. En paralelo, el presidente del gobierno y el de la Generalitat se verán el martes en la Moncloa, en una cita que rubrica la vuelta del diálogo entre ambas instituciones. Nos vemos el martes, recordó Aragones a Sánchez en tono distendido. El rey Felipe Vía ha tenido la posibilidad de comprobar en persona, este domingo en Barcelona, que la normalidad institucional, a pesar de la nueva etapa de concordia que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, espera que llegue con los indultos, está muy lejos de conseguirse en Cataluña. La hostilidad de las autoridades catalanas para con su persona y la institución que representa persiste intacta y el presidente de la Generalitat, Pere Aragones, se ha ausentado de la recepción oficial de autoridades al monarca en la cena de inauguración del Mobile World Congress. En la que ha sido la primera presencia del monarca en Cataluña con los líderes del golpe al orden constitucional de 2017 en libertad, ningún miembro de la Generalitat ha estado en el saludo a Felipe Vía en el acto de inicio de la feria de telefonía más importante del mundo, pero si lo ha hecho, a diferencia de la edición de 2018, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El rey y el dirigente independentista se saludaron brevemente y de manera informal en la entrada de la cena, donde pese al desplante inicial de Aragones que se ha quedado durante el saludo oficial detrás de una columna y hablando con sus asesores compartieron mesa presidencial con Sánchez, Colau, el presidente de FIRA de Barcelona, Pau Relat, y el director general de ESMA, patronal organizadora del Mobile, Mats Granrid. Como ya sucedió hace dos semanas en la inauguración de las jornadas del Círculo de Economía en Barcelona, el presidente de la Generalitat quiso mostrar de nuevo y públicamente su malestar por la presencia en Cataluña del jefe del estado. Un desplante institucional que ha tratado de ocultar en su discurso Sánchez, al celebrar que la presencia del rey junto a los miembros del gobierno, la Generalitat y el ayuntamiento simboliza una unión por el bien de todos los ciudadanos que servimos y representamos en lo que más les preocupa, la recuperación económica. Previamente al inicio de la cena de gala de la presente edición, Sánchez y Aragones se saludaron en la entrada del recinto ferial y el presidente de la Generalitat se despidió con un coloquial Nos vemos el martes, en referencia a la reunión bilateral que los dos mandatarios mantendrán en Moncloa para analizar la mesa de negociación, que retomarán a partir del próximo mes de septiembre. Pese a los intentos de Sánchez de destacar un cambio de actitud del nuevo presidente de la Generalitat con el rey, lo cierto es que la estrategia de Aragones no ha sido diferente a la que mostró su predecesor Quintorra en 2019, cuando se ausentó del tradicional besamanos pero sí estuvo presente en la cena y compartió mesa con el jefe del estado. Volver a estar juntos. Voluntariamente ajeno a toda esta polémica, y sin hacer ninguna mención a la situación política en un parlamento en el que ha alternado el castellano, el inglés y el catalán, El rey ha defendido con énfasis la presencia de la feria de tecnología en España desde 2006, concretamente en la querida Barcelona, motor de Cataluña, y ha subrayado la importancia, tras un año y medio de pandemia, de volver a estar todos juntos y recuperar cierta normalidad. Como contraste a estas palabras, el presidente de la Generalitat ha sumado a su desplante inicial el ninguneo al rey en su discurso, íntegramente en inglés, en el que ha evitado hacer mención a la presencia de este en sus saludos utilizando un genérico, En este mismo sentido, la alcaldesa Colau ha empezado su intervención agradeciendo únicamente la presencia en la inauguración del Mobile World Congress a los presidentes Sánchez y Aragones. Mientras tanto, en el exterior del recinto ferial, representantes de los CDR quemaron fotos de Felipe V y profirieron cánticos contra España y a favor de la independencia. No hubo incidentes y estuvieron controlados por un fuerte dispositivo de los mozos de escuadra. De esta forma, el independentismo callejero y el institucional continuaron con su campaña contra el jefe del Estado, que empezó incluso antes del decisivo discurso que pronunció la noche del 3 de octubre de 2017, en las horas previas a la prevista Declaración Unilateral de Independencia del Parlamento Catalán, con una defensa firme del orden constitucional y de apoyo a todos los catalanes que esos días observaban como el gobierno de la Generalitat avanzaba sin tenerlos en cuenta hacia la ruptura con España. En esta estrategia de acoso al rey, el Mobile ha sido uno de sus escaparates preferidos. Así, en la edición de 2018, en el que era el primer viaje a Cataluña de Felipe V y tras el referéndum ilegal del 1 o, tanto Colau como el entonces presidente del Parlamento, Roger Torrent, con lazo amarillo en la solapa, se ausentaron del recibimiento oficial al monarca en señal de protesta. Con todo, la presencia del rey este domingo y lunes en Barcelona no será la última esta semana. El jueves, junto a la princesa Leonor, participará en la entrega anual de los premios de la Fundación Princesa de Girona, correspondientes a 2020, que volverán a celebrarse en Barcelona, concretamente en el Caixa Forum, debido al boicot del Ayuntamiento de Girona. ¡Gracias!